hola saltarines bienvenidos una vez más a saltando a la dieta hoy es sábado y nos toca preparar una receta con nuestra mambo de secotec la receta que vamos a hacer hoy es un postre muy rápido y muy rico pero que tenéis que preparar justo antes de irlo a comer no puede reposar porque si no se nos bajaría se trata de una espuma de frutos rojos que se hacen tan solo cinco minutos y está riquísima así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con los ingredientes pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información sobre todo en instagram que es saltando barra baja en la dieta porque por ahí serás el primero en enterarte de qué receta voy a subir además a veces hago unboxings de cosas que me llegan como por ejemplo mambo y también subo pequeñas recetas a las historias y a las fotos también recordarte que tengo un canal personal que se llama sandra yugueros en el que encontrarás vídeos de muchas temáticas distintas y ahora sí empezamos ya con los ingredientes los ingredientes que necesitaremos para hacer esta receta para seis personas son 300 gramos de frutos rojos congelados dos claras de huevo bien frías 100 gramos de azúcar y dos cucharaditas de zumo de limón para hacer esta receta lo primero que tenemos que hacer es poner el azúcar en el vaso y ahora lo vamos a pulverizar para hacer azúcar glas si vosotros ya tenéis azúcar glas podéis omitir este paso y ir al siguiente en el que añadiréis directamente 100 gramos de azúcar glas para pulverizarlo lo que vamos a hacer es darle tres golpes de turbo es decir mantener calcado el turbo hasta que veamos que sale en dos segundos o tres paramos descansamos y lo volvemos a hacer así tres veces pasado el tiempo comprobamos que se haya hecho azúcar glas y ahora lo que vamos a hacer es añadir los frutos rojos congelados yo compro estos que son del mercadona y vienen en bolsas de ya 300 gramos que es exactamente lo que necesitamos en esta receta además salen muy bien de precio vamos a añadir también el zumo de limón y ahora lo que vamos a hacer es triturarlo para ello vamos a programar 30 segundos y vamos a hacer la velocidad progresiva de 5 a 10 y esto se hace dejando los cinco primeros segundos en velocidad 5 cuando falten 25 segundos para terminar pasamos a velocidad 6 aquí como hay un cambio de engranaje va a tardar un poco en cogerla así que cuando hayan pasado los 20 segundos pasamos a velocidad 7 cuando queden 15 a velocidad 8 cuando queden 10 a velocidad 9 y los últimos 5 segundos los dejamos en velocidad 10 cuando hayamos terminado abrimos el vaso y vamos a colocar la mariposa en las cuchillas la vamos a poner de forma que quede delante de las cuchillas que están más afiladas es decir de las que no son dentadas ahora vamos a añadir las dos claras de huevo que como os dije tienen que estar bien frías y ahora lo que vamos a hacer es montarlas para formar nuestra espuma para ello vamos a programar 4 minutos en velocidad 4 y recordad que la velocidad 4 es la velocidad máxima a la que se puede poner la mariposa pasado el tiempo ya tendremos nuestra espuma lista así que ahora sólo tenemos que emplatarla y servirla inmediatamente es importante que la sirváis nada más hacerla porque si no cambia la textura y además se baja y ya no queda igual que recién hecha pero mirad qué pinta más buena tiene tenéis que probarla qué te ha parecido esta receta de espuma de frutos rojos hecha con nuestra mambo a que tenía una pinta increíble la verdad es que está buenísima pero cuidado porque llena un poquito porque al ser con clara de huevo nos llena más que otro tipo de postre pero está súper bueno así que si te ha gustado no olvides dar me gusta suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo también puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com nos vemos el martes con una nueva videoreceta y y y y y y Gracias.